Hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, el día de hoy voy a hacer un intento muy rápido. Ya pedí una parte para poder reemplazar. Sin embargo, no tengo todavía la parte, no me ha llegado. Porque no es fácil de conseguir toda esta sección. Este Super Nintendo Junior me lo vendieron hace como 5 años en $150 pesos. Tengo mis dudas sobre qué hacer en algunas partes. Como pueden ver, está bastante desmejorado cosméticamente. Tiene ahí como hasta restos como de mezcla. Desconozco si funciona, les voy a decir por qué. Y bueno, tiene bastante suciedad. Déjenme prendo aquí una luz adicional. Tiene bastante suciedad como pueden ver. Y bueno, esto es desmejorado cosméticamente en diferentes secciones. He estado pensando en pintarlo de negro. Se me antojó pintarlo de negro. Aquí esta sección está rota. Lo cual, bueno, ya es tema que uno quisiera o no quisiera repararlo. Pero su principal falla está aquí. Y si ustedes se fijan, si pueden mirar, los cables, digamos, de la tierra están pelones, por así decir. ¿Cómo deberían de estar? Bueno, este es un Super Nintendo que sí tiene este conector. Y no hay ningún problema con la versión normal porque esto se puede cambiar. Se desolda y se puede cambiar esta tapa. Pero la versión Junior, esta parte no la venden. Nadie la ha vendido. O sea, es una locura. Y mucha gente lo que dice es, bueno, solamente tienes que juntar estos pines que evidentemente van a irse falseando. ¿Qué hacen esos pines? Bueno, cuando nosotros tenemos el AC Adapter, como este AC Adapter, nos va a decir aquí la polarización, es decir, este esquema. Vamos a ver si se alcanza a ver cuál es el mayor zoom que puedo hacer. Aquí está, creo. Este esquema. Lo voy a intentar hacer y vamos a ver si se ve. Sí, aquí está. El positivo va por afuera y el negativo va por adentro, como podemos mirar. Eso quiere decir, y ya lo voy a dejar conectado para mi prueba. Ahí está. Eso quiere decir que en el Super Nintendo, la parte negativa, la parte positiva, es decir, la corriente, está aquí abajo, es esta placa que estamos viendo aquí. Esa donde tiene que hacer contacto. Y estas dos patitas, básicamente, van a, pues como que, a abrazar a la parte de la Tierra. Al estar roto, pues si no hace, no tiene esa manera de tener la diferencia de corriente, la base, pues digamos, no va a saber si tiene corriente o no tiene corriente, ¿no? O sea, entonces, pues necesita la Tierra para poder operar. Lo que me han dicho, lo que he visto en algunos videos, la gente lo que hace es, hasta que puede cambiar el Power, el Barrel Jack, es que los tensa. Pero, lo que yo estoy notando, es que no se puede tensar esto, con un solo elemento. O sea, digamos como que no es que yo pueda, si lo ven, no es como que yo lo pueda hacer con uno solo. Tengo que hacerlo, con unas pinzitas, pues muy, de hecho, creo que no sé si se alcanzó a ver. Lo estaba haciendo, pero no estaba volteando. Bueno, cuando yo muevo, se mueve toda la pieza. Entonces, voy a ir por unas piezas muy degraditas, electrónicas, para poderme ayudar. Ok, vamos a ver si esto funciona. Y esto es nada más como un... una solución temporal, en lo que me llega a mi Barrel Jack que pedí de Aliexpress, para hacer... Pues todo un proceso. Ahorita ya lo estoy... ya se puede ver... que la apreté un poquito más. Más... Debe estar más apretado que... que morra en campamento. Ahí está. Ya se ve un poco más... listo. Listo. Y de hecho ya... siento que la abrazo un poquito más. Pero eso no quiere decir... La verdad, eso no quiere decir que vaya a funcionar. Entonces voy a... ver si con esto es suficiente. Y voy a cambiar la vista... a la RetroTing. La RetroTing la voy a poner en modo... que me dé información... sobre la señal. Déjenme cambiar el menú... para que se vaya todo hacia la derecha. Y así lo podamos ver. A ver... Ay, ¿cómo se cambiaba esto? Aquí está. Ahora sí. Si tenemos señal... Ah, miren... Me está... Me está... Me está estorbando todavía. Tenía que dejarlo en medio exactamente. Ah, miren. Yo no sabía por qué había dejado... No hay chi la función de dejarlo en medio. Pero ya me hace sentido. Entonces, bueno. En este momento... Si vemos que dice... Detected Mode. No Signals. Estoy... Viendo la columna... La fila número 4. En el primer cuadro de Input Source. Como esta cosa no tiene LED. No tiene nada. No tengo idea... Realmente si va a haber algún cambio. Entonces la RetroTing me va a ayudar a eso. Ya lo encendí. Y no tiene... Ningún cambio de señal. Entonces, por lo menos... Al parecer... A menos que... Esto no haya quedado bien... Esta consola tiene... Otro problema. O tiene otro tema que... Que atacar o que mirar. Entonces vamos a seguir haciendo alguna otra prueba. Y voy a seguir haciendo este ejercicio... Pues tratando... Una limpiada. A ver si va a tener alguna cochinada ahí. Nos voy a tratar de cerrar un poquito más. Ahí está. No completamente juntos. Vamos a ver... Si con eso hay alguna diferencia. Y bueno, realmente la solución final es cambiar el Barrel Jack. No hay más. Y ahora voy a empezar a hacer movimientos. No movimientos sensuales y sexys, sino movimientos en el cable para ver si en algún momento agarra señal. No. Ahí está. Entonces... Ya estamos teniendo una salida de 240p. Pero lo estoy... Lo tuve que medio acomodar el cable. Vamos a ver... Ahí está. Entonces... Este Super Nintendo... Si funciona. Bueno. Perdón. Vamos a validar si funciona con el test cartridge. Aquí yo tengo una... Lo van a ver en otro video. Pero aquí yo tengo esta Super Everdrive. Donde tengo configurado el test cartridge. De Nintendo of America. Y pues me va a indicar si funciona o no funciona. Esto es una solución temporal. Después voy a sacar un video con la solución final. Porque pues hacer esto es una cochinada. Básicamente. Ahí está. Start game. Y vamos a hacerle un burning test. Vamos a verificar que todo esté funcionando bien. Y eso quiere decir que ya tengo... Super Famicom Mini. Perfecto. Todo tiene paz. Obviamente les falta una muy buena limpieza. Bueno. ¿Qué podemos hacer con este? ¿Qué posidades tenemos? Si no pudiéramos cambiar el barrel jack. El siguiente... Lo siguiente que podríamos hacer es colocar el mod. Donde podemos colocarle un cable HDMI. Perdón. Un cable USB-C. Y que convierta el voltaje. Ya sea de 5 o 10 volts. A los 9 volts que necesita. Podemos también cambiar el switch. O sea hacer otro hoyo y cambiar el switch. Hacer el roteo por otro lado. Y pues probablemente creo que sería lo único que... Y cambiar el barrel jack. Que eso es lo que ya los pedí de Aliexpress. Espero que lleguen en un mes. Y los... Eso sí voy a tener que romper. Hay una persona que sí está vendiendo la parte. La vendé como en 450 pesos por ebay. Llegando a México. Entonces pues para mí no es opción. Prefiero mejor cortar un poco de plástico. Y ya dejar una opción... Una solución definitiva. Voy a tratar... Con otro juego. Solo para validar... Los... Los pines de expansión. Aquí está. Está un poco sucio. Entonces bueno. Ya vimos que corrió todo. Este no tiene... Aunque parezca que tiene los pines de expansión. Realmente los pines no tienen... No tiene pines. O sea realmente... El plástico, la placa no tiene pines. Aquí lo van a ver. Entonces no hace funcionalidad... Pues de ningún chip. El Superfx. Si lo tiene. Aquí podemos ver que... Si tiene pines. Entonces por eso para mí... La importancia de... Validar también. Que no toque hacer como... Una limpieza muy profunda en la cartuchera. Y bueno. Mando señal. Es muy seguramente... Una limpieza. Cuando yo puse el otro... Cartucho... Como que tuve que presionar un poco. Seguramente esto es un tema... 480i... 240p... Un tema de limpieza. Necesito que hacer una limpieza. Que ya haré cuando lo abra. Para ver en qué va a quedar. Cómo va a quedar limpio y todo perfecto. De hecho si se ve sucio. Pero no quiero ponerme ahorita... A hacer limpieza de contactos. No sé si quiero pensar... Cómo voy a dejar esta consola. Me gustaría ponerle también un LED. Pero... A diferencia de la mayoría... De... Los mods... O sea que viene para esta consola. A diferencia de la mayoría de los mods... Que hacen... Que ponen el LED oculto aquí. Para que no se vea cosméticamente. Y obviamente pues limpiar todo esto. Porque he hecho el otro día con... Con isopropílico. Se estaba... Vi que si se quita. Este no sé con qué lo puedo quitar. Voy a preguntarle al vato loco de los streams. Él debe de saber. Pero... A mí me gustaría ponerlo aquí. El LED. Uno multicolor o uno rojo. Para que se parezca más... A lo que estamos acostumbrados a ver Super Nintendo. Yo creo que... El LED aquí arriba no ayuda. Y sobre todo a mí que yo lo... Estoy jugando y los tengo en las consolas abajo. A mí me gustaría más tener LED aquí. La verdad... Siento que se ve más... Más bonito tener LED ahí. Pero bueno... Ya depende de gustos. ¿No? Ya... Falta que sí se... Que sí se pueda tener. Así que bueno... No me mintió la persona. Me dijo lo único que tiene de problema es... Que no tiene el jack. Bien. 150 pesos me lo vendió. La verdad es que no me molesta para nada el precio. No soy mucho de pintar consolas. Pero se me hace curioso ver cómo quedaría esta en un color. También puedo comprarle otra shell. Pero no soy mucho de comprar shells. La verdad porque no me gusta... Gastar en tanto dinero. En esos... En ese plástico. Gastar tanto dinero en plástico. Prefiero meterles noctuas a mis equipos. Prefiero comprar algo de la escaladora. Prefiero comprar un cable con protección. Para que no tenga la señal... Algún tipo de afectación. Entonces... Pues propiamente la verdad es que yo prefiero otro tipo de compras regresar. ¿No? Pero bueno, será todo señores. Muchas gracias. Y hasta luego.